Hubo fallecimientos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, por esta patología. Ahora, el rotavirus tenemos en el hospital de niños, que es donde yo me desempeño, siempre hubo casos de rotavirus. Todos los años tenemos una oleada de rotavirus, de chicos que padecen esta patología. Lo que más se ha dado es rotavirus, es en verano, no en esta etapa. Ahora ha mutado un poco y este rotavirus se caracteriza por una diarrea, fundamentalmente, pero ahora también se asocia a problemas respiratorios, que esa es la diferencia. Se está dando en época otoño-invierno y antes se daba casi específicamente en verano. Hay que hacer un diagnóstico precoz, no es una enfermedad grave, siempre que se tomen las medidas de prevención, y yo hago siempre hincapié hace muchos años en la medicina preventiva, mejor prevenir que curar. Entonces, con esto, una vez que, bueno, diagnosticamos el rotavirus, tiene tratamiento. Incluso no hace falta a veces ni siquiera internarlos cuando el chico está en buen estado general, sin deshidratación. ¿Cuáles son los síntomas que la mamá tiene que tener en cuenta específicamente, bueno, para el alerta? Bueno, fundamentalmente los síntomas son, el chico comienza con deposiciones con cacas muy líquidas, más de tres veces en 24 horas. Son líquidas, son verdosas, son con un olor feísimo, distinto, que la mamá sabe por intuición, porque las mamás son intuitivas, por más que sean primerizas, yo siempre les digo, mamá, confíen en su intuición materna, por más que sea el primer bebé y sean jovencitas y estén solas, la intuición siempre les va a dar los signos de alerta. Entonces, el chico empieza a hacer deposiciones líquidas, verdosas, más de tres por día, con mucho decaimiento, rechaza la alimentación, hacen fiebre a veces, a veces no, cuando comienzan a veces no hacen fiebre y se escuchan ruidos en la panza del bebé. Eso es fundamental. Cuando se acude a la consulta, el pediatra evalúa si el chiquito está deshidratado o no, en el caso de comenzar una deshidratación se puede rehidratar en forma, o sea, en su casa, con sales, sobrecitos de sales de rehidratación oral, y después se controla en las 24 horas.